Oye jovencito joven, hoy te quiero hablar Escúchame un momento, no voy a tardar En las calles por la noche, en la oscuridad Mi padre quiere libertarte, no pierdas la oportunidad Es el momento de recapacitar Ahora o nunca, o te perderás No verás que nadie flore tu corona Hoy es el tiempo, mañana Sigue en Cristo, eres quien da la vida Y te quiero ganar, disfruta la vida En el Señor Vive tu vida, llena de felicidad Sigue siempre adelante, nunca hacia atrás Quítale el loco de tu corazón Y aparta tu carne lejos del mar No pierdes el tiempo, verá Cristo ya El tiempo se acaba, no lo pierdes más No verás que nadie flore tu corona Hoy es el tiempo, mañana Sigue en Cristo, eres quien da la vida Sigue en Cristo, eres quien da la vida Disrupe la vida, eres el Señor El Mickey Escucha, joder por más que creas Que eres fuerte e invencible Una vida con Jesús es una vida indestructible Porque Él te separa, te levanta de lo malo Te saca, cambiará la vida Hay que el corazón le abra Quizás estás pensando en sus palabras Analizando y tus amigos a ti te están son sacando Pero hoy Dios te llama Ven y acércate mi hermano Toma la vida, en serio tu futuro No es relato lo que tiene para ti No se compara con la noche a que pierdas La vida por seguir a la manada Tú eres un hijo amado, eres la pieza maestra Dios te llama porque quiere que te sientes a su diestra Construye tus metas en la base que se obama Como dijo el predicador, la juventud es vanidad No pierdas el tiempo, verá Cristo ya No dejes que nadie se interponga en el plan de Dios para tu vida Hoy es el tiempo, crele a Dios y confía en Él Sigue a Cristo 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 Disfruta la vida en el Señor No dejes que nadie No dejes que nadie Nadie No dejes que nadie No dejes que nadie Nadie Así es Hoy es el tiempo Añábalo Yo confío, yo confío en Él Sigue a Cristo Sigue a Cristo Disfruta la vida en el Señor 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 Y en el Señor En el Señor En el Señor Gracias por ver el video.